Tengo una vaca Todo el día en el corral muriendo En el corral muriendo Tengo una vaca Que se me está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Pues mi vaca va a cantar No se quiere alimentar Está muy grave mi vaca compay Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Pues mi vaca va a cantar No se quiere alimentar Pásame la jeringa Philly Andale mi vaquita Oye Felipe Está muy triste mi vaca viejo Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Tengo una vaca Que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Pues mi vaca es la canta No se quiere alimentar Está muy grave mi vaca compay Tengo una vaca Que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Tengo una vaca Que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo En el corral muriendo Cuenta mis amigos Un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos Con un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste Que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Andale mi vaquita Oye Felipe Está muy triste mi vaca viejo Tengo una vaca Que se me está muriendo Que se te está muriendo Que se te está muriendo Se pasa todo el día En el corral muriendo En el corral muriendo, en el corral muriendo Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo, que se te está muriendo Se pasa todo el día en el corral muriendo En el corral muriendo, en el corral muriendo Cuenta mis amigos un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos un entero que la estaba enamorando Lo llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste que ni come y ni duerme Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Pues mi va a cantar, no se quiere alimentar Está muy grave mi vaca compay Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo, que se te está muriendo Se pasa todo el día en el corral muriendo En el corral muriendo, en el corral muriendo Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo, que se te está muriendo Se pasa todo el día en el corral muriendo En el corral mugiendo, en el corral mugiendo Cuenta mis amigos con el toro que la sabe enamorando, la llevaron a matar Digo que te se puso tan triste que ni come ya ni duerme, yo no sé qué va a pasar Cuenta mis amigos con el toro que la sabe enamorando, la llevaron a matar Mi vaquita se puso tan triste que ni come ya ni duerme, yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar Pues mi vaca va a cantar, no se quiere alimentar Pásame la jeringa, Philly Tengo una vaca que se me está muriendo Que se te está muriendo, que se te está muriendo